Mi madre lloraba por el hijo que no volvió Sabe Dios que suerte a mi hermano le tocó En una mañana con mucho sol Se puso el sombrero y hacia el norte caminó Cruzó el río Bravo O en sus aguas se ahogó Que estará en California o algún rinche lo mató Ay, ay, recuerdos que no se olvidan Mi madre lloraba por el hijo que no volvió En este mes de mayo hace un año que murió Cruzó el río Bravo O en sus aguas se ahogó Que estará en California o algún rinche lo mató Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana cuando salí Desde la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mí Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Desde su frente me despedí Ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrarán También quisiera morirme yo También quisiera morirme yo Ay, 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 no me olvido de mi tierra Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrarán También quisiera morirme yo Quiero ver tus ojos, quiero verlo guiar Porque si te alejas sé que no venderás Y si un día regresas no me encontrarás Porque de tristeza tú me matarás Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz Ábrame al oído palabras de amor Y llevar el eco en mi corazón Y sentir por siempre toda la emoción Ay, 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 qué bonito Ya sufrí bastante por quererte a ti Y con tus desprecios me haces infeliz Dame tu cariño para ser feliz Y si no regresas para qué vivir Quiero ver tus ojos, quiero verlo guiar Porque si te alejas sé que no venderás Y si un día regresas no me encontrarás Porque de tristeza tú me matarás Dejé mi casa, dejé mis padres por una ingrata Y al poco tiempo de estar con ella Me traicionaba Quise matarla, pero fue inútil Porque la amaba Y en las cantinas, tomando vino Quería olvidarla Dejé mi casa, dejé mi copa Sin despedirme de mis amigos Salí a la calle para buscar lo que había perdido Y al poco rato que caminaba Ya sin sentido Oye a mi madre Que me decía Hijo querido Ya no la busques Ya no la llores Ella es muy falsa Yo estoy muy mala Y allá en la casa No más tu falta Son pocos días Son pocos días Los que me quedan Pa' estar viviendo Y antes de irme A todos quiero Estarlos viendo Dejé mi copa Dejé mi copa Sin despedirme de mis amigos Salí a la calle Salí a la calle Para buscar lo que había perdido Y al poco rato Y al poco rato Que caminaba Ya sin sentido Oye a mi madre Son pocos días Los que me quedan Pa' estar viviendo Y antes de irme A todos quiero Estarlos viendo El juramento Entre los dos Un día nació Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo Será muy triste La despedida Para los dos Solo te encargo Que no me cambies Por otro amor Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo Ay, ay Cuántos recuerdos bonitos No quiero verte Cuando te vayas Por no llorar Y cuando lejos De mí te encuentres Me escribirás Cuéntame Cuéntame todo Lo que te pasa Si eres feliz Y si me extrañas O te hago falta Vuelve por mí Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo Ay, ay Me diste cita A las tres Allí en el kiosco Vieron las cuatro Y ni tu sombra Se veía Ahí parado Te esperaba Hecho un tonto Vieron las cinco Y no llegaste Vida mía Desesperado Caminé Rumbo a la esquina Paso el camión Y me subí Desconsolado Y una pareja De novios Abrazados Vieron mis ojos Que me andabas Traicionando Me dieron Me dieron Me dieron Ganas De llorar Y como pude Me aguanté Ya me engañaste Y que maldad Me buscaré Un nuevo querer Ahí en el kiosco Ahí en el kiosco Te encontré Cerca del kiosco Te perdí Fue en un camión Donde te hallé En brazos de otro Muy feliz Me dieron ganas De llorar Y como pude Y como pude Me aguanté Ya me engañaste Y que maldad Me buscaré Un nuevo querer Ahí en el kiosco Te encontré Cerca del kiosco Te perdí Fue en un camión Donde te hallé En brazos de otro Muy feliz Ahí Música La carta De mi padre Que recibí esta tarde Cuando llegué A mi hogar Música Al ver lo que decía Sentí que me moría Se las voy a relatar Música Ya soy un pobre viejo Y al verme ya tan viejo Y al verme ya tan viejo Nadie golpea Por estar tan viejo Por estar tan viejo Y olvidarme de ti Música Así será mi suerte Solo espero ya la muerte Quien me viene a visitar Quien me viene a visitar Presiento que los días Son poco los que faltan Se acerca mi final Música 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 Adiós hijo querido A todos he querido Pero a ti un poquito más Música Por eso a ti te escribo Y con dolor te digo Que el día que tu regreses Ya no me encontrarás Música Perdóname papá Perdóname Música Música Así será mi suerte Así será mi suerte Solo espero ya la muerte Que me viene a visitar Música Presiento que los días Son poco los que faltan Se acerca mi final Música Música Adiós hijo querido A todos he querido Pero a ti un poquito más Música Por eso a ti te escribo Y con dolor te digo Que el día que tu regreses Ya no me encontrarás Música